MX. Estimado Carlos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás, cómo te va? Hola amigo, ¿cómo estás? Pues aquí contento de poder compartir una vez más, un lunes más, aquí el espacio contigo y con toda tu audiencia, a quien les mando también un fuerte abrazo y un gran saludo y que estén también iniciando pues su semana de una excelente, una excelente manera. Lunes, pero ¿a qué costo, Carlos Centeno? Bienvenido, bienvenido. Oye, como siempre es un placer poder tener interlocución contigo y en este caso me gustaría preguntarte de algo que se dio en un fin de semana. Mario Delgado ofreció una conferencia de prensa, lo habíamos comentado la semana pasada, cómo en Twitter pues estaban literalmente inflando como muñeco de Michelin, ¿no? Esta tendencia de hashtag narcopresidente AMLO, hashtag narcocandidata Claudia, hashtag narcoamlo, este tipo de cosas, ¿no? Presidente narco y demás. En fin, era un hashtag que había durado en Twitter, una tendencia de tener ya, había una semana, iba para una semana y media y siempre estaba en el primer, segundo, tercer y cuarto lugar. La cantidad de dinero, Carlos, para darle oxígeno y darle vida a ese tipo de cosas en redes sociales es simplemente infernal, ¿no? Y Mario Delgado, presidente de Morena, reportaba lo siguiente. Uno, se están gastando, el cálculo que hace Morena es, la oposición se está gastando un millón de dólares, repito, dólares, no pesos, un millón de dólares, vamos a redondearlo a 20, 17 millones de pesos, el licenciado Obrador siempre nos cambia la unidad de medida cada cierto tiempo, pero vamos a dejarlo en 20 millones de pesos, bueno, 17, vamos a ser amables, en 17 millones de pesos a la semana. Mario Delgado dice, gastan un millón de dólares a la semana, nada más en Twitter para inflar estas tendencias. ¿Y de dónde vienen las cuentas? Bueno, nada más por ponerte unos ejemplos, se detectaron más de 15 mil cuentas de Estados Unidos, 3 mil de Venezuela, 2 mil de Filipinas, 1.400 de Canadá, 900 de India, 800 de Bolivia, otras 800 de España, 800 de Argentina, 750 de Reino Unido, 664 de Brasil, 654 de Cuba, ¿no? Y hay más países, por ejemplo, me llamó mucho la atención, 227 cuentas de China, porque sabe Dios y el nuevo año chino, que están interesadísimos en Beijing, ¿no? Sobre todo lo que ocurre en México. Así que, Carlos Centeno, desproporcionado, acusación falsa, exagerada o precisa por parte de la dirigencia de Morena. Sinceramente, yo creo que es una información muy precisa y sobre todo también información que se le tiene que hacer saber al pueblo de México. Creo que son ese tipo de cosas importantes en contra de la Cuarta Transformación y también entender cómo la oposición sigue estando apostándole a las redes sociales, sigue estando apostándole a Twitter, ahora ya conocido como X, sin tener en cuenta realmente que, pues, la verdadera opinión de la gente, del pueblo, el sentir, pues se recoge en las calles. No se recoge de X, no se recoge de Twitter. Ellos piensan que con este hashtag en contra del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, ya lo toman como una victoria. O sea, ellos en su cabeza, la oposición en su cabeza, piensa que lleva una victoria de una semana. Piensan que con ese hashtag van a tumbar toda la narrativa heroica que tiene la Cuarta Transformación. Piensan que con ese hashtag ya ganaron la presidencia. Y es que son cuestiones que realmente llaman bastante la atención porque también quién le está inyectando esa cantidad de dinero enorme que, ojo, son, como tú lo mencionaste en un inicio, Manuel, pues son 17 millones de pesos aproximadamente que se están gastando semanalmente. Entonces yo veo, pues, un personaje que podría estar ahí inyectándole dinero que tiene nombre y apellido, Claudio X. González. Yo siento que es él, yo presiento que realmente él es el que está siendo el artífice financiero de todo este entramado de bots y que también me llama bastante la atención, como varios que nos puedan estar escuchando, como a ti también te llamó la atención, pues países que ni siquiera son hispanohablantes, que están del otro lado del mundo, ahora sí les interese bastante la política mexicana, ¿no? Como la India, Filipinas, o sea, hay que ser sinceros también. Sabemos que el presidente es conocido y querido mundial o internacionalmente, pero hay que ser sinceros, ¿no? No se infla un hashtag de esa manera o naturalmente con cuentas de estos países. Carlos, me gustaría preguntarte, ¿esto solamente sucede en Twitter o crees que también suceda en plataformas como YouTube, como TikTok, como Facebook, como Instagram? Es algo curioso, ¿no? Porque yo he tratado de ver el panorama, por ejemplo, en YouTube, que la considero nuestra casa principal, ¿no? Donde la gente nos ha apapachado muchísimo más que en otras plataformas y se agradece desde luego. Y de repente uno busca, ¿no? Si existe algo tal cual como canales de derecha mexicanos, pero no me refiero a algo tal cual como a Typical TV, porque Typical TV es una empresa, trae estructura, trae financiamiento, no. Me refiero a una, a un ciudadano, a una persona normal y corriente que no tenga miles de pesos detrás de inversión, que haya iniciado un proyecto y le haya dado a videos tal cual. Y si existen, Carlos, pero prácticamente este contenido es inexistente, ¿no? Prospera en, en, en plataformas como en YouTube o como en propio Facebook. Veo también que de repente le apuestan muchísimo a los influencers, sobre todo en TikTok, para que de manera velada se vaya desarrollando su, su narrativa, su proyecto en redes sociales. Y a ojo, ojo, en TikTok sí me parece un asunto bastante delicado, Carlos, considerando que seis de cada diez jóvenes en México tienen una cuenta, ¿no? De, de, de TikTok. Y nada más tres millones este año van a estrenar por primera vez su credencial para votar. Sí es un fenómeno para no ignorarlo, para tenerlo por lo menos en el radar, eh, Carlos. Sí, creo que, pues, debe de haber un balance, o creo que hay un balance bastante interesante el que se puede sacar de TikTok, como tú lo mencionas. Realmente es una plataforma joven y es una plataforma para las y los jóvenes, pero me parece también que puede ser un, un arma de doble filo para la oposición. Tanto para la oposición, un poco más que para, que para el movimiento de la Puerta Transformación. ¿Por qué? Porque también he visto bastante, bastantes cuentas, incluida, por ejemplo, la tuya, eh, la, la propia del Soberano, que realmente tiene números bastante prometedores, ¿no? Y también es una estrategia que, si nos ponemos a recapitular, que también intentó utilizar Movimiento Ciudadano. Y había bastante, o había un gran público de jóvenes que, con estos videos de Mariana Rodríguez, de Samuel García, pues, inclinaban bastante, ¿no? Bastante para esta tendencia de, del movimiento, del movimiento pañaguado-naranja. Pero realmente, o sea, yo, yo, yo sí sostengo esto. Realmente no, no podemos quedar encapsulados al sentir de, sí, pues, al sentir de, de una red social. Creo que, como lo ha mencionado el presidente, el verdadero, el verdadero sentir del pueblo se recoge puerta por puerta, casa por casa, corazón por corazón. Y yo también siento que, a pesar de que TikTok es una plataforma donde hay muchos jóvenes, que probablemente, eh, de 10 jóvenes, probablemente 3 caigan, eh, en cuenta o a favor del prianismo. Pero otros 7 van a estar, eh, tal vez uno no esté tan convencido, pero 6 van a estar convencidos de la cuarta transformación. Y es que también a mí como, o sea, yo soy joven, somos jóvenes, 23 años, pero también me ha sorprendido cómo en estas plataformas, como por ejemplo TikTok, eh, ves videos de AMLO cuando está estrenando el Tren Maya, inaugurando el Tren del Istmo. Y lo que comentan los jóvenes es pura buena vibra, eh, puro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso también me hace creer realmente que ya también el joven está politizado, que ya también el relevo generacional, eh, no se encuentra solo en la política, sino también en cada uno de los ciudadanos que, pues, están entrando a este mundo, eh, de joven adulto, y pues que también sí o sí tienen la responsabilidad como un ciudadano, pues, de salir a votar. Entonces creo que también ya se están politizando bastante los jóvenes, y gracias a Dios, gracias al licenciado Andrés Manuel también, pues de este lado, ¿no? Del lado de la izquierda, del lado donde, pues realmente surge la revolución de conciencias. Ese, yo creo que ese puede ser como mi análisis más, más cercano. Carlos, para finalizar, te pediría una opinión de lo que todo apuntala a que planeta se va a quedar corto, va a tener que, va a tener que cortar un poco más de árboles. A ver, es que lo cierto es, Carlos, que este libro no está a la venta todavía, esa es una realidad, ¿no? O sea, de hecho, a ver si, si no me perdí la policía lingüística, o algo por el estilo, porque el libro tal cual no debería de estar a la venta, ¿no? Digo, ahí, este, decía Julio Scherer que un periodista es tan bueno como sus contactos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que cuando abran la, las librerías, cuando presenten, y ya es 15 de febrero, pues ya no va a haber nada, ¿no? Ya prácticamente a todo el mundo, pues no filtró, no, afortunadamente no he visto el libro en formato PDF, sería una tristeza verlo, verlo ahí, pero ya muchos cuentan con sus ejemplares físicos, ¿no? Han estado ahí abriendo las bodegas de Gandhi, ¿no? Del sótano, de abran, por favor, ¿no? Y, y una cuestión honestamente impresionante, ¿no? De hecho, a tal grado que el día de hoy, un compañero de la conferencia matutina, envidia de todos, por cierto, ya llegó el día, Cedillo aprovechó su participación para que se lo firmara el mismísimo presidente de la república, entonces, evidentemente, como sabrás, Diego está en peligro por muchos reporteros que están asediándolo en cualquier momento, entonces, es, es una cosa interesante, eh, bueno, yo creo que en una de esas hasta Irene Vallejo se nos anda quejando, ¿no? De Andrés Manuel, es una cosa impresionante la cantidad de, de, del impacto de la conversación que ha generado, que ha generado el libro del presidente López Obrador y de lo que todavía está por mucho más que dar, eh, Carlos. Sí, realmente, pues, pura envidia de la buena, a los que ya lo tienen, a mí me va a tocar esperar, aún me faltan esos contactos que me lo puedan conseguir así de rápido, pero no, la verdad que con muchas ansias de poder leerlo, con muchas ansias de poder, eh, pues, nuevamente saber, eh, el sentir, el pensar del presidente por, por una última vez, eh, y pues, muy emocionado, realmente, o sea, yo ya lo tengo apartado, yo sí alcancé ahí en Amazon antes de que se agotara, pero aún así me causa, me causa bastante emoción y también, pues, ah, es que, nuevamente, este tipo de cosas, el que se haya agotado su libro, refleja bastante el sentimiento de una nación que se tiene hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, yo no me imagino a alguien en 2018, en el último sexenio de Peña Nieto, si él sacaba un libro, que el pueblo de México vaya y lo agote, o sea, realmente no, ni siquiera con Calderón tampoco se haría algo así, entonces, refleja bastante el sentimiento de una nación que tiene hacia, hacia el presidente López Obrador, y sobre todo también, aunque no querramos verlo, aunque tal vez sea un dato ahí medio, medio interesante, pues, esas citas que se que se, que se, que se avienta el presidente en ese libro, como por ejemplo el poema que da para finalizarlo, pues, es simplemente muy, 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 muy bello, y me alegra bastante que muchísima gente, y también jóvenes, hay muchísimos jóvenes que también lo está leyendo, lo quiere, más bien, lo quiere comprar, lo quiere adquirir, y me alegra que no solo jóvenes de la política, o del círculo, del círculo de la política, o sea, yo tengo un primo y también me dijo, ah, yo también ya quiero leer el libro, y él ni está tan enterado de la política, pero pues ya está también ahí en la conversación, ¿no? Eso me causa también bastante emoción. La verdad es bellísimo, y yo no sé si ya la gente tendrá su propia impresión cuando lo lea, pero desde luego que se siente nostalgia, también me da la impresión que es un mensaje de, de despedida, y ergo de memorias, ¿no? O sea, cuenta muchas cosas que no había dado testimonio antes Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en el segundo capítulo, digo, no se los voy a espolear todo, pero varias reuniones con el secretario de Gobernación, Carlos Salinas de Gortari, Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? O sea, una una cosa ahí de, que para los que gustan de la política, ¿no? Tanto íntima como del círculo rojo, y en general del mensaje del presidente López Obrador, sí son revelaciones que ayudan y gustan bastante. Que estimado Carlos Centeno, yo te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, como todos los lunes, iniciando bien la semana, y pidiéndote por favor que nos compartas tus redes para estar al tanto de todo lo que venga para El Soberano, y por supuesto para ti. Muchísimas gracias, amigo. Pues bueno, en redes sociales, al medio El Soberano lo pueden encontrar en Facebook, Twitter, bueno, X, Instagram, TikTok, y nuestro sitio web como elsoberano.mx, y mis redes sociales personales, donde estoy casi siempre más activo, es en X, ahí ya está en la pantalla, Carlos V Centeno, en Instagram aparezco como Carlos Vig Centeno, y en Facebook estoy como Carlos Centeno, con Z. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación, un gusto poder platicar con todos ustedes, quienes estén viendo, escuchando en casa, les mando un fuerte abrazo, un saludo, y que tengan, y que sigan teniendo un excelente inicio de semana. Abrazo. Mucho, mucho cariño, Carlos, un fuerte abrazo, y estamos en contacto. Chau. Chau. Chau.